Inscripciones de nuevos cursos en el Centro de Estudios Estéticos que dirige la kinesióloga Marilén Gómez. Hola, sí Roxana. Está abierta la inscripción de los nuevos cursos para el segundo cuatrimestre de este año. Como siempre tenemos la parte de cosmetología, estética corporal, maquillaje, en fin, realmente los cursos están con precios accesibles. Entonces, dentro de la cuota está también incorporado todos los productos que van a utilizar. Y están, digamos, los cursos como para aquellas personas que quieran superarse, que quieran definitivamente tener esta hermosa profesión que es la parte de la estética. Y aprovechar esta segunda mitad del año en algo que vale la pena y que está muy de moda. Sí, totalmente. No perder el año, estudiar algo realmente que tiene muchísima salida laboral. Y bueno, también te quiero comentar que acá en Ecochea 1161 traje, digamos, el tema de la escuela y todos los productos exclusivamente para uso profesional. Todo está concentrado acá en esta única dirección. Sí, todo está concentrado en esta única dirección. Y las profesionales, trayendo su carnet de profesional, pueden acceder, digamos, a todas las diferentes líneas de laboratorios que tengo. Todo lo que sea la parte de accesorios, todo lo que sea la parte de aparatos. En fin, todo lo que está relacionado con la estética. Recordemos los cursos que se inician. Sí, cosmetología integral, estética corporal, maquillaje artístico, maquillaje social y depilación. Aprovechar el año con todo. Sí, por favor, a no perder el año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!